¡Porque cuida el gran músico! ¡Gracias, hermanos! ¡Porque cuida el gran músico! ¡Vacame! Como dice, ¿eh...? ¡Vocale! ¡Porque cuida el gran músico! ¡Gracias! 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 Una vez más ¡Así que! Que se lo que me he ha sentido buena ¡Oh! ¡Ya no te quiero! ¡Y yo quiero saber dónde están los hijos de corazón serrano! ¡No vamos arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Otra huya para el corazón de la mano! ¡Vale, salamancha! ¡Van a saber que le dan de la mano! ¡Viva! 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 Señoras y señores, es un gusto para toda la familia y corazón cerrado llegar a salir para compartir con ustedes nuestra cumbia, nuestras canciones oficialmente. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 Vamos a comenzar a disfrutar de cada uno de nuestros éxitos, cada uno de nuestras canciones a nombre de toda la familia de Corazón Serrano de Aguas y Amiga. Esperemos que pasemos una noche increíble con cada uno de nuestros éxitos. Lo nuestro en el escenario para ustedes, toda la caridad musical, detalle internacional de Corazón Serrano. Corazón Serrano de Aguas Corazón Serrano de Aguas Corazón Serrano de Aguas ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a cantarse, dale! A tu mamacita le voy a robar ¿Quién me ha exigido para mí no más? A tu mamacita le voy a robar ¿Quién me ha exigido para mí no más? A tu mamacita le voy a robar ¿Quién me ha exigido para mí no más? ¡Vaya Lucía! ¡Vamos a tomar esta noche, ¿ok? ¡Vamos a tomarnos una cervecita! ¡Levanten las ciudades! ¡Levanten las ciudades! ¡Seguísse! ¡Salud! Señores, para ustedes, con mucho cariño, ¡Corazón Serrano! ¡Vamos a terminar esta noche! ¡Que estaremos en el muy hermoso de Cuenca de Sucre! ¡En cada una de nuestras canciones, de nuestro éxito, de nuestra fiesta! ¡Orgullosos y doceños de poder disfrutar con ustedes de todos los éxitos de Corazón Serrano! ¡Ahora, saliendo! ¡Ahora, saliendo! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡O me despertarás! ¡Yo esperé! ¡A pensar en ti! ¡Ven Ah! ¡Ven! 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 Y de este amor, y te sigo esperando Corazón, y cierra el olor Buenas noches, me servimos la encuesta Yo quiero escuchar a toda la gente de CUERCA que me regale una uña fuerte ¡Cómo ganamos juntos! ¡Cómo ganamos juntos! ¿Quién tiene su regalo? El corazón cerrado y autografiado, ¿eh? Autografiado, ¿quién lo quiere? Canta con los otros, ¿cómo dice? ¿Quién tiene su regalo? ¿Quién tiene su regalo? ¿Quién tiene su regalo? Les voy a dar ese regalo Se lo voy a regalar a la gente más alegre La gente más alegre ¿Quieren regalos o no quieren regalos? Mi amigo Bigote tiene bastante regalos Por ahí para entregar Atención Un comunicado de los amigos de la policía Por favor Me están pidiendo Me dicen que hay bastante personas Que están sobre las sillas Por favor Tengan la amabilidad de bajarse Y no nos van a hacer parar el evento Nos van a cancelar el evento ¿Quieren que terminemos? ¿Quieren que el corazón serrano se vaya? Por favor Tengan la amabilidad de bajar De bajar todos De bajar a un costado de la silla Todos, 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 todos Todos, bajen, bajen, bajen Para que hay que ver también al fondo No se preocupen Pensamos en todos Amigos El que no está abajo Seguridad tiene toda la disposición De pedirle que se retire Por favor Todos abajo, 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 abajo Y ahí se ve Señores Juntos nos voy a acompañarnos Ahora suena Para alinear Una bendición Dice que las heridas Decir la prisión Ay amor Ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡Dónde está la pasada! ¡Más salones con la mano para arriba! ¡Le vas a toda la marido! ¡Señores! ¡Para ustedes! ¡Todo nuestro amor y cariño! Está alguna de las canciones sonando. ¡Corazón de Serrano! ¡Fueca! ¡Epa! ¡Risúndame! Toda nuestra música, nuestras canciones. Porque el día de hoy, por supuesto, nos encargamos de entregarte todo el amor, todo el cariño reflejado en los éxitos de Corazón Serrano. El día de hoy agradecidos con ese hermoso público, agradecidos con Fueca, agradecidos con su gente, agradecidos con la verdadera fanatidad, los verdaderos hinchas de Corazón Serrano que nos acompañan de una noche que se va a volver increíble porque eso tiene para rato Fueca, le mete a pie a salón, el único corazón que no deja de nadir es Corazón Serrano. Quiero aprovechar para saludar a la gente que está allá al fondo. Por favor, levanten la mano, todos los que están en el fondo. ¡Arriba, mira! ¡Y ahora! ¡Fuevele! ¡Nicochichi! ¡Vamos a bailar en el beca! ¡Oye, bueno! ¡Oye, bueno, se ría! ¡Demete su mano! ¡Y la mano se ría! ¡Oye, bueno, se ría! ¡Sí, no, se ría! ¡Sí, no, se ría! ¡He pasado tanto tiempo y no me voy a olvidar! ¡Y recuerdos de mi mente imposible de volar! ¡No, no, 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 no. ¡Espero de vuelos pronto para más, de más! ¡¿Y cómo nosole vive en proof que esta? ¡Ah! ¡Fueve, fueve! ¡Guo! ¡Fueve, fueve! ¡Fueve mi amor! ¡Te necesito tu BEGOS DECADOR! ¡Gracias! 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 Yo quiero que levane la mano a las mujeres solteras ¿Dónde están las solteras? No pasa nada, vayan a escuchar ¡Un grito a las solteras! ¡Gracias! ¡Un grito a las solteras! ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Han venido caballeros solteros? ¿Cuántos hombres enamorados de las chicas de corazón serrana y curajar? Cuantos, 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 levanten la mano Qué lindo ver a tanto público, a tanta gente, a tanta gente, a tanta gente, a tan cariñosa Y cuántas chicas de Cuenca se llevarían a uno de los chicos de Corazón Serrano Mira, mira, mira Levanten la mano, levanten la mano Todos son solteros, peruanos solteros, compromiso ¡Salud mi gente! Y fíjate a disfrutar, a gozar, porque llega el momento de disfrutar de lo mejor De la fiesta con Corazón Serrano Seguimos disfrutando De lo que a ti me gusta Con lo que tú vayas, Cuenca Y yo te quiero ver a Cien ¡Cuenca una patria! Dejate la mano Levanten la mano, se río зalos ¡Vamos a ganar la Sucana de lavabo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 La voz va al maristán serán nuestros invitos de corazón Con la suerte sentí muy fuerte Otro sentimiento dentro de mí Y las venas que vivan De nuestra mirada De nuestros sentimientos en tu corazón Y las venas que vivan De nuestra mirada De nuestros sentimientos en tu corazón Y las venas que vivan De nuestros sentimientos en tu corazón Y las venas que vivan De nuestros sentimientos en tu corazón Y las venas que vivan De nuestros sentimientos en tu corazón Y las venas que vivan De nuestra mirada De nuestra mirada De nuestros sentimientos en tu corazón De nuestra mirada ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Los corazones bienvenidos! ¡Los corazones! ¡Qué bonitas cuentas! ¡Los corazones de tu corazón! ¡Bien! ¡Éh! ¡Esto se la gente más alegre! ¡Que le dan la manito! Con la mano para arriba, quiero ver! La gente más alegre ¿Cuál es la gente más alegre? Por el fondo ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente del fondo, la gente más alegre! ¡Ande la mano, diga, éh! Con la mano para arriba todo el mundo Con la mano más arriba todo el mundo Con la mano para arriba todo el mundo La gente que se siente orgullosa es el de Ecuador ¡Ande la mano! ¿Dónde está la gente? ¡El de Ecuador! la gente, Ecuador, la gente, Ecuador con mucho cariño para toda la gente Ecuador hermoso, la gente Perú, donde salgan de la mano a los peruanos un abrazo también a todos los peruanos presentes, maestro pisota, siempre la caridad musical de corazón serrano ahora, suena suena para ti, así mi gente en este abrazo estará con quien estará con quien estará hablando que estarán haciendo seguramente estarán en cuenta seguramente está por ahí el voto mira, mira vamos a la sala hay una casa y vamos a serrano ¿dónde están las chicas soltelas? ¿dónde están las chicas soltelas? y vamos a serrano y vamos a serrano y vamos a... y vamos a seguir ¿Dónde y cómo estará? ¿Con qué enamorada? ¿De qué no haces estar? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con qué enamorada? ¿De qué no haces estar? ¿Y dónde estará? ¿Y dónde está la gente enamorada? ¿Y dónde está la gente? ¡Solta el abrigo! ¡Se nos baila rica! ¡Solta el abrigo! ¡Para todos ustedes! ¡Y yo creo que la gente va a salir Levantando la mano y patígate ¡Con la mano arriba! ¡Levante en su mano! ¡Arriba y alegría! ¡Solta el abrigo! ¡Fuera! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntame todo mi dolor, que lloro todas las noches Y yo soy un niño, yo soy un niño Si te movieres amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si te movieres amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si te movieres amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si te movieres amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si te movieres amor, ya no podré más resistir Si te movieres amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir